Chau, this shit go hard Es que me haventenado yo Pretendo que la entera a ti Es que me haventenado Es que me haventenado Apenas me entiendo yo Y pretendes que te entera a ti No se como esto acabará Pero siento que el final va a ser feliz No me siento bien Y me tengo que dejar No saben nada de lo que pasé Por eso mismo les dejo hablar Enamores no Enamores no confío mas Mi corazón no quiere sentir En un pasado lo rompieron ya Antisocial Por la verdad que ahora si Antes sociales solía ser Hasta que bien yo me conocí Enamores no Enamores no confío mas Mi corazón no quiere sentir En un pasado lo rompieron ya Antisocial Por la verdad que ahora si Antes sociales solía ser Hasta que bien yo me conocí Nada de eso yo quiero ver Pero no me puedo engañar Ya lo dicen porque soy así Y es que todo lo malo me hizo cambiar Es una pena todo lo que pasé Pero pena no pretendo dar Siempre cayó y todo me lo hago Nadie quiero yo molestar Apenas me entiendo yo Apenas me entiendo yo No pretendo que te entiendo a ti Apenas me entiendo yo 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 No pretendo que te entiendo a ti No se como esta cara Pero siento que al final va a ser feliz No me siento bien Y me tengo que dejar No saben nada de lo que pasé Pero eso me molesta hablar Enamores no Enamores no confío mas Mi corazón no quiere sentir En un pasado lo rompieron ya Antisocial Por la verdad que ahora si Antes sociales solía ser Hasta que bien yo me conocí En desaparecer yo per se Y que nadie sepa mas de mi Y la gana ante cantar Se fueron y ni cuenta me di Ahora tengo que volver Y no se cuanto esto durará Mientras sigo cantando El futuro ya decidirá NFC Aproximadamente Aproximadamente Hablando Pero eso sí Reg辛子 Aproximadamente Hablando S�� JUMP Aproximadamente Abad El TN H Aproximadamente Con 8 Gracias.